Antonio Lucas Torres, acompañado por la viuda de Rafael Calonge Campos, inauguraba este sábado el estudio de grabación que lleva a su nombre. Una nueva herramienta al servicio de los profesionales de la música que es pionera en cuanto a su gestación, desarrollo y funcionamiento, en tanto que es el primer estudio de grabación de España que tiene gestión municipal. Un ambicioso proyecto que viene a completar, tal y como señalaba Lucas Torres, las sedes e instalaciones que el Ayuntamiento ha puesto a disposición de los músicos, tales como la sede de la Banda Filarmónica Beethoven y la de la Banda de Cornetas y Tambores Cristo de la Elevación, invirtiendo en esta legislatura cerca de un millón de euros. En este sentido agradecía el apoyo y la confianza que instituciones como la Diputación Provincial han prestado para la puesta en marcha de este estudio. El estudio de grabación profesional y público más grande de España está dotado con los mejores medios, no solamente en lo que es el sistema de grabación, sino también en el sistema de insonoridad. Hemos conseguido lo que queríamos. Ha costado tres años de trabajo, mucho dinero, y yo quiero hoy públicamente dar las gracias a las instituciones, como es la Diputación Provincial de Ciudad Real, que ha confiado en el pueblo de Campo de Cristana, que ha confiado en este alcalde en cuanto a este proyecto. Agradecimiento extensivo a todas las personas que han trabajado durante estos tres años para hacer realidad esta instalación, que permitirá que grupos, bandas o solistas puedan grabar sus maquetas o sus discos sin tener que desplazarse. Campo de Cristana es el pueblo de toda España que más músicos profesionales tiene por habitante. Por lo tanto, es una herramienta de trabajo necesaria que va a generar más puestos de trabajo y que va a generar más oportunidades para que nuestros músicos puedan llevar no solamente sus discos, sino sus producciones, sus maquetas, todo lo que ellos trabajan tanto en materia de grabación como en materia de interpretación para poder presentarse a determinados festivales o a determinadas opciones que piden ya en muchas instituciones y que a la hora de seleccionar tienen que preparar. Asimismo, y en cuanto a su funcionamiento y uso, Lucas Torres adelantaba que se está trabajando en un reglamento interno destacando que los músicos criptanenses no tendrán que pagar por el uso de las instalaciones. El funcionamiento de estos estudios se hará con un reglamento de funcionamiento interno donde los ingenieros de este propio estudio serán los que manejen la maquinaria oportuna, nadie ajeno, y donde los músicos de Campo de Criptana, una vez hayan presentado su proyecto y se ha aprobado ese proyecto de grabación, no tendrán que pagar. Cualquier banda de música, cualquier grupo de música que quiera venir desde fuera de Campo de Criptana estará también a su disposición, pero evidentemente tendrán que pagar la tasa correspondiente. Por otro lado, y tras poner en valor la calidad y la profesionalidad de los músicos criptanenses y el legado que Rafael Calonge ha dejado en la localidad, anunciaba que propondrá, en homenaje a otro de los grandes músicos del municipio, que la Casa de la Música, sede que alberga el estudio de grabación, pase a llamarse Casa de la Música José María Beltrán. Un anuncio con el que Antonio Lucas Torres finalizaba este acto de inauguración de este estudio que está ya al servicio de todos los músicos y con el que Campo de Criptana vuelve a situarse en lo más alto del panorama musical a nivel regional y nacional.